A ver en pastores, a ver en chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A ver en pastores, a ver en chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana, que solo hubieran tenido las campanas de Santana. Que solo hubieran tenido las campanas de Santana. ¡Zum, zum, zum, purum, purum! ¡Zúbale la bandereta! ¡Zum, zum, zum! ¡Zúbale la bandereta! ¡Banano! A ver en pastores, a ver en chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A ver en pastores, a ver en chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A ver en pastores, 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 que ha nacido el rey de los angelitos. ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría y pasen! ¡Que se casan aquí que María! ¡A ver el público! ¡A ver el pastores! ¡A ver el chiquito! ¡Que ha nacido el rey de los angelitos! ¡A ver el pastores! ¡A ver el chiquito! ¡Que ha nacido el rey de los angelitos! Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre con... ¡Ese! Los cabellos son de oro Y el peinero en la cantina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido ¡Vámonos! ¡A ver el pastores! ¡A ver el chiquito! ¡Que ha nacido el rey de los angelitos! ¡Vámonos! ¡A ver el pastores! ¡A ver el chiquito! ¡Que ha nacido el rey de los angelitos! ¡Vámonos! Gracias.